10, 48 minutos de la noche, ahora les comentamos que después de una reunión de trabajo, el presidente obrero Nicolás Maduro salió a las calles a compartir con su pueblo y caminó por la avenida Urdaneta hasta la plaza... ...con el consejo de vicepresidentes, el jefe de estado saludó a los vecinos para conocer sus necesidades y darle... ...empañado por la primera combatiente Cilia Flores, durante su caminata... ...de Robert Serra y del comandante supremo de la... ...con estas imágenes del mandatario nacional, nosotros despedimos este en directo, siguen en sintonía de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.